El Ministerio Público informó ayer que arrestó a María Luisa Ventura Garrido, a quien acusa de un intento de homicidio en contra de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez. La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán, explicó que la arrestada enfrenta cargos por presunto intento de homicidio contra Ascuasiati Domínguez al atropellarla en la autopista Duarte. A Ventura Garrido se le imputa la violación a los artículos 2.295.304 del Código Penal Dominicano, mientras que Ascuasiati Domínguez recibe atenciones médicas en un centro de salud de la capital. El arresto de Ventura Garrido, también bailarina profesional, se produjo amparado en la orden número 102-2022, emitida por Katherine Rubio, jueza suplente del juzgado de la instrucción de Villa Altagracia. La fiscalía explicó que ambas bailarinas se desplazaban por la autopista Duarte a bordo de un vehículo y que aproximadamente a las 4.30 de la tarde del pasado 15 de febrero, cerca del kilómetro 40, sostuvieron una discusión dentro del vehículo en la que Ventura Garrido se detuvo por qué Ascuasiati Domínguez exigía que se le permitiera asumir el control del volante por alegadas razones de seguridad. Explica que luego la arrestada atropelló a la actriz. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Esto fue Jonas TV Show. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado.